Les hablo Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 13 de septiembre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Como siempre es un gusto tenerlos nuevamente en nuestros informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a comenzar con la acción de PI, que por segunda jornada consecutiva es el título que presenta un mayor volumen de transacciones. El activo viene presentando como zona de soporte niveles de $70,000, nivel que hemos detallado en los últimos informes y que ya se encuentra ajustado inclusive a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia se mantiene en los $75,000. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. Seguimos avanzando con el índice MSCI Call Cap, donde la demanda vuelve a retomar el control, ajustada a su soporte técnico cercano a niveles de $1,300 puntos. Esta congestión que vemos en esta zona es ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días y mantiene como resistencia técnica niveles de $1,360 puntos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que mantiene como resistencia niveles de $38,000, nivel que hemos detallado en los últimos informes y conserva como soporte técnico los $35,500 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción de BHI, donde la oferta toma nuevamente el control y aún conserva como resistencia técnica niveles de $305 pesos. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo se mantiene en los $2,80 pesos. Para su marco de tiempo diario permanece el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que conserva su soporte ajustado a los $27,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona y cerca a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia permanece en los $29,700 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, marcando una divergencia con la tendencia actual de la acción. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece alcista. La acción de Celsia, que conserva su soporte ajustado a niveles de $3,800 pesos y una resistencia técnica cercana a niveles de $4,150 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, donde la oferta permanece en control y algunas señales técnicas como el índice de fuerza relativa, estarían ajustadas a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Se mantiene la resistencia cercana a los $8,500 pesos y un soporte técnico demarcado en niveles de $7,700 pesos. Para su marco de tiempo diario, permanece el movimiento lateral. Continuamos con la acción de Canacol, que establece un soporte técnico diario ubicado en los $10,000 pesos, nivel que se configura en las tres últimas jornadas y mantiene como resistencia técnica niveles de $12,500 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, con una resistencia cercana a niveles de $13,000 pesos y un soporte técnico demarcado en los $12,000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. Índice de fuerza relativa vuelve a ajustarse a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Ecopetrol, donde el índice de fuerza relativa se estaría ajustando a niveles de sobreventa como hemos resaltado en los últimos informes, aún conserva su soporte ajustado a los $1,870 pesos, este nivel que quedó resaltado con la sombra de esta vela y una resistencia ubicada en los $2,000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en su resistencia más cercana. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, que no presenta cambios en el panorama técnico, mantiene su soporte ajustado a los $2,300 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes y que actualmente se ajusta a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia, permanece en los $2,600 pesos. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento lateral. La acción de Éxito, que no presenta operaciones que marquen precio desde el día 9 de septiembre, aún conserva su soporte demarcado en los $2,200 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes y una resistencia que permanece en los $2,350 pesos. Para este periodo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Olívar, donde la demanda vuelve a retomar el control y conserva como soporte técnico los $60,000 pesos. En cuanto a su resistencia, permanece ubicada en los $66,000 pesos. Para este periodo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que mantiene como resistencia niveles de $18,000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y un soporte demarcado a niveles de $16,800 pesos. Para este periodo diario, continúa con un movimiento alcista. Por su parte, la acción del Grupo Sur Ordinaria, que establece una zona de soporte en este marco de tiempo ubicada en los $29,200 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y conserva como resistencia técnica niveles de $33,000 pesos. Para este periodo diario, conserva el desplazamiento lateral. La acción de ISA, con un soporte técnico ubicado en niveles de $16,500 pesos. Y una resistencia que se conserva en los $18,160 pesos. Para este marco de tiempo diario, su tendencia continúa siendo bajista. La acción de Mineros, que estaría elaborando velas tipo Doji, y conserva como resistencia niveles de $3,500 pesos. Nivel que hemos detallado en los informes para este periodo. Y su soporte en este marco de tiempo diario continúa ubicado en los $3,000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo alcista. La acción del Grupo Nutresa, que mantiene como soporte técnico diario niveles de $52,000 pesos. Y una resistencia cercana a los $65,000 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento lateral. Índice de fuerza relativa estaría ajustándose a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, que no presenta cambios en su panorama técnico, mantiene el soporte ajustado a los $408 pesos, que sería la parte inferior de su estructura, y una resistencia ajustada a los $430 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que aún conserva como soporte técnico los $33,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los $35,800 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcorfi-Colombiana, con una resistencia en este marco de tiempo ubicada en los $12,400 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días, y conserva como soporte técnico los $11,000 pesos. Para este periodo de tiempo, aún mantiene la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, con una resistencia ubicada en niveles de $18,200 pesos, nivel que destacábamos en el último informe, de presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ajustada a los $18,800 pesos. En cuanto a su soporte para este periodo, se mantiene en los $17,200 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcorfi-Colombiana, que mantiene su resistencia ajustada a los $12,500 pesos. Recuerden que este nivel técnico también presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal, y un soporte ubicado en los $11,400 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia permanece alcista. La acción de Preferencia Algrupo Sura, con un incremento importante en su volumen de transacciones, y conserva como soporte técnico los $20,000 pesos. Nivel que detallábamos en los últimos informes, y que actualmente se ajusta a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia para este periodo, se mantiene en los $23,800 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Terpel, que mantiene su soporte ajustado a niveles de $9,000 pesos, y una resistencia cercana a los $9,800 pesos. Nivel que hemos destacado en los últimos informes. Para este periodo de tiempo, conserva una tendencia alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo diario, con la acción de Promigas, que conserva como resistencia a niveles de $7,800 pesos, y un soporte ajustado a los $7,200 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info.info.grupovalora.com.co Gracias por ver el video.